Hola que tal amigos, Croacia quedó en el tercer lugar del Mundial Qatar 2022 tras vencer a Marruecos. Luka Modric dio unas declaraciones donde apunta que por ahora no se piensa retirar de la selección y dijo Puede ser mi último partido de un mundial, pero no puedo decir nada. Pero claro, estoy muy contento por toda mi trayectoria en Croacia. Ganar dos medallas es muy importante. Mi sueño era ganar la copa, no se ha dado, pero estoy muy contento. En el futuro vamos a ver qué pasa. Mientras tanto Marruecos no esperó a ver la entrega de medallas a Croacia y salieron furiosos por el arbitraje del partido. Mañana se juega la gran final más esperada por todo el planeta y Lionel Scaloni habló sobre Mbappé y Francia y esto dijo No es solo Mbappé, Francia, más allá de que es un gran jugador. Creo que tiene otros jugadores que lo abastecen y que lo hacen todavía mejor jugador, si aún se quiere decir eso. Y sí, es uno de los grandes jugadores y todavía es joven y seguirá mejorando, eso no hay duda. Por otro lado, luego de las polémicas declaraciones de Mbappé hace varios meses sobre que Brasil y Argentina no jugaban en alto nivel para ganar un mundial, el Dibu Martínez en rueda de prensa previo a la gran final se refirió a estas declaraciones de Mbappé y esto dijo Lo habría dicho porque nunca lo jugó, sin experiencia, no puedes comentar, es muy difícil, no pasa nada. Ellos saben que nosotros somos una selección de nivel mundial y nos respetan por eso. Por otra parte, mañana puede ser el último partido de Messi con su selección. Por esa razón, los argentinos han viajado a Qatar para llenar el estadio con el color de la albiceleste. Muchos se han quedado sin entradas para ver la final más esperada del mundo. Mañana puede ser el último partido de Messi en la selección. ¿Se obligaron a pensar eso? Y esto yo lo digo a los amantes de Messi y a los argentinos. Mañana puede ser el último partido de Messi en la selección. Ojalá que no. Dios quiera que no. Ojalá que no. Pero puede ser el último partido de Messi en la selección. No sabemos qué decisión va a tomar. El virus del camello fue noticia en los últimos días tras tocar a varios jugadores importantes de Francia. A pesar de esto, el entrenador Didier Deschamps ha tratado de mantener y transmitir calma. Y una de las buenas noticias que ha tenido el equipo francés fue el regreso a los entrenamientos de los afectados por dicho virus. Además de los que tenían otro tipo de lesiones. Jugadores como Rafa Varane, Konaté y Coman fueron algunos de los que se reincorporaron. Y es todo por hoy. Recuerda darle like al video si te ha gustado. Suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de toda la actualidad del fútbol mundial. Chao familia y bendiciones para todos.